Soy Natalia Carrasco y soy la responsable de atención al paciente del Hospital Quirón Salud Córdoba. El trabajo de atención al paciente de un hospital como este es estar siempre disponible para todos los pacientes, familiares y acompañantes para resolver todas esas incidencias que le puedan surgir. Desde una autorización, un problema con el facultativo, también nos llaman para agradecer una buena coordinación, una buena atención. Mi día a día en el hospital es estar pendiente absolutamente de todos los circuitos y procesos, en coordinación con mis compañeras de admisión, dirección de enfermería, dirección médica, para que el paciente se sienta cuidado, tratado, seguro, esté tranquilo y se sienta especial. Vi nacer el hospital. Empezamos con la obra, completar el hospital hospital, de personas, equipamiento, circuitos. Creo, si no mal recuerdo, soy la empleada número cero. Yo entonces hice las funciones como secretaria de dirección y entonces me propusieron llevar la parte de atención al paciente como responsable. Somos un hospital digital. Hemos nacido con el portal del paciente, Mi Quirón Salud. Siempre intentamos que el paciente esté activo en el portal. Todos los facultativos den su informe, su receta, todo a través del portal. Yo pienso que la salud persona es esa sensación de excelencia, de exquisidad, de trato de tú a tú personalizado y de que para nosotros el paciente siempre, siempre es lo primero, siempre. Y no sé, es un componente importante de cariño, cariño y trato. El paciente tiene que recibir eso y eso Quirón Salud lo hace muy bien. Yo me siento absolutamente respaldada y escuchada, que es muy importante. No me siento un número, para nada. Me siento en mi sitio, en mi hospital. Una persona que esté con ese ADN y esa filosofía de Quirón Salud tiene muchas herramientas de cursos, de seminarios, de posibilidades, de concursos. La atención durante la pandemia, esos pacientes hospitalizados, por lo general aislados, ha cambiado por completo. El paciente recibe todos los días la llamada de atención al paciente. Ellos escuchan y ellos imaginan una cara, pero entonces dijimos, bueno, pues las mismas videollamadas que le hacen los facultativos, pues también se le vamos a hacer atención al paciente. Entonces ellos nos ven desde nuestros despachos y ellos pues eso lo agradecen enormemente y la verdad que es muy emotivo, muy, 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 muy emotivo. Es la parte buena de todo esto.